... Distinguidos invitados, señoras y señores, vamos a dar inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. ¡Gracias! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Asiento, por favor. El gran mariscal del Perú, Domingo Nieto Márquez, nació en una hacienda cerca de la ciudad de Hilo, departamento de Moquegua, un 4 de agosto de 1803. Conocido con los seudónimos de El Quijote de la Ley por su actuación en las revoluciones y guerras civiles, respaldando a la autoridad legítima y la Constitución, y el mariscal greco-romano, por su vasta cultura clásica y su conducta política que recordaba a la de los viejos romanos republicanos que veneraban la ley. Señoras y señores, a continuación escucharemos los comentarios del reverendo padre Armando Nieto Vélez. Me siento bastante emocionado por este homenaje al gran mariscal del Perú, Domingo Nieto, sobre todo en presencia de descendientes directos de él y de ustedes que simpatizan con todo lo que es amor a la patria y amor a nuestros héroes. Este homenaje rescata un poco al mariscal nieto de la indiferencia y del olvido con que muchos peruanos ignoran o conocen muy poco de la figura de este prócer. Por eso hay que agradecer a la Municipalidad de Miraflores que haya tenido este gesto tan hermoso de congregarnos para rendir homenaje a Domingo Nieto Márquez. Como acabamos de oír, él perteneció a una generación que vivió la independencia. Él nace el año 3 y el año 21 la proclamación de la independencia es por San Martín. Y muy joven soldado, joven oficial, él como arma de caballería toma parte en la batalla de Junín y posteriormente como edecán de la Mar en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del 24. Por tanto, se puede decir que él había conocido de cerca los años iniciales de nuestra emancipación. Después ya en sucesivas en sucesivos ascensos y en ocasión demostrar algo que para mí es fundamental en una persona, en un hombre, en una mujer, la honestidad. Agradecimiento a ustedes por haber venido esta mañana a este homenaje y que nos sirva a todos para vivir siempre al margen, para no vivir al margen de los valores que nos legaron hombres como nietos que son un testimonio de honor y de virtud en nuestro país. Muchas gracias. La democracia se define como una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismo legítimo de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufraje universal, libre, igual y directo. Cuando Iván Co. se revela contra Juan Francisco de Vidal como siempre es Nieto quien toma la iniciativa y pronuncia la frase que dice del pueblo todo por el pueblo y por el pueblo dos décadas antes de aquella famosa frase de Abraham Lincoln que dice gobierno del pueblo con el pueblo y por el pueblo. La profunda fe cristiana de Nieto que lo hizo ser mayordomo de la Virgen del Rosario de Hilo y pedir en su testamento que se oficien misas por un tiempo determinado lo llevaron a solicitar la construcción de una iglesia en Curaguasi en recuerdo de los que fallecieron en la persecución al ejército de Coronel Opera. El compromiso se complementó con una columna conmemorativa con la leyenda dedicada a nuestro señor Jesucristo por la unión indisoluble de los peruanos del sur y norte de la república. En su documento Memoria de la conducta política que tuvo durante diez años Nieto denuncia dos frases una que tiene poca aplicación por los funcionarios de hoy en día envueltos en el proceso de corrupción y la otra que pinta la forma en que políticos y personas que ambicionan el poder se atacan unos a otros. Entre los documentos que han llegado a mis manos documentos antiguos por cierto figura un editorial del diario del diario El Progreso de Santiago el 17 de julio de 1944 en que recuerda a Mariscal Nieto y en el comercio del 6 de junio de 1945 hace una defensa de Nieto ante la negativa del Congreso de asignarle una pensión a la viuda y finaliza el artículo con un dicho que hay que buscar una explicación dice cuando se habla de los huevos no se menciona a quien trajo las gallinas en otras palabras ese Congreso constituyente que le negó la pensión a la viuda de Nieto se pudo instalar gracias a la campaña de Nieto y Castilla por reponer la legalidad en el país de la exposición de documentos que ustedes pueden ver se puede deducir que para cualquier persona no digamos orientada al estudio de la historia es difícil conseguir un material de fácil lectura que le permita conocer no solamente la vida de Nieto sino de otros próceres la mayoría de la documentación que hay es antigua desde la época de estos artículos y lo único lo más reciente que hay sobre Nieto es la biografía escrita por el profesor Edwin Adriazola hace unos años y artículos artículos publicados en diarios o publicaciones de circulación limitada como las biografías del coronel Sarabi es todo lo que puedo decirles muchas gracias por la atención agradezco en nombre propio de los descendientes que hay varios parientes y admiradores de su figura en forma muy efusiva y cordial este hermoso y sentido homenaje creo inútil añadir como decía o reseñar algo de la figura del mariscal pues los oradores que tan brillante y sintéticamente lo han hecho solo han dejado lugar a reiterar una vez más el agradecimiento a sus palabras y en forma velada el tan deseado anhelo de ver el monumento al mariscal ecuestre y enarbolando la lanza vencedora de Portete de Tarqui que la deuda a la nación entre las pocas objetos que nos quedan a los descendientes de Nieto puedo decir que tenemos el más importante que es su corazón su corazón está en el mausoleo de la familia nuestra Gabriel Argote de mi padre aún me quedan en propiedad unas 200 cartas de mariscal mi padre me dejó a mi 14 años y no pude apreciar digamos el desvalejamiento de todo lo heredado de Nieto que en gran parte lo adquirió feliz de negra y luna que ha sido tal vez el historiador más profundo sobre la figura de Nieto que él quería consolidar aún más los conocimientos casándose con mi hermana carne que eso no se realizó después solamente me queda decir una vez más gracias 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 muy sentidas muy rendidas muy sinceras a las personas que están aquí que recuerdan esta admirable figura de Nieto a quien el destino y su corta vida le impidió tal vez ser tal vez el mejor presidente que iba a tener el Perú porque todo su plan de acción y de obra lo heredó Castilla y Castilla lo puso en obra Castilla se llevó el gran honor pero siempre todos sabemos que el alma de Nieto estaba queriendo como siempre a su Perú que nunca olvidaba gracias a todos muy agradecidos son muy amables de estar con nosotros gracias Amén. 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 Amén.